hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 592 hoy es un mal día porque he tenido que echar marcha atrás mi configuración de ags y he tenido que volver a la configuración que tenía previamente de i3 status rust junto con rofi y danst lo cierto es que ha sido un poco frustrante y esto es un poco lo que quiero contarte en este episodio del podcast un poco cuál ha sido mi evolución qué es lo que voy a hacer en los próximos días y si tengo pensado volver a ags pero por supuesto lo primero sería contarte que es ags dónde estoy y en qué circunstancias me encuentro y por qué para mí ha sido realmente frustrante sobre todo el paso de ags a volver a status o i3 status o status bar o como lo quieras llamar pero esto es un poco lo que te quiero contar quiero explicarte un poco todas estas cosas por si a ti te interesa y si quieres ver pues cosas realmente interesantes del mundo de los styling window manager así que vamos directos al turrón te voy a hablar hoy de esta marcha atrás y como te decía vamos primero a un paseo por el pasado que es esto de ags bueno como sabes desde hace yo te diría que dos o tres años estoy utilizando como escritorio por defecto un tiling window manager respecto a los tiling window manager que si no sabes lo que son pues básicamente lo que está si estás conectado a youtube lo puedes ver pero si no simplemente se tratan de pues una disposición en forma de mosaico de las ventanas así como en otros sistemas operativos o en todos entornos de escritorio las ventanas se pueden solapar se pueden superponer unas sobre otras en los tiling window manager por defecto lo que hacen es colocarse una ventana al lado de la otra de manera que nunca se solapa esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja es que la el manejo es básicamente a través de los cursores a través bueno de los cursores de los atajos de teclado dejémoslo ahí y no tienes que utilizar el ratón y el inconveniente es que no tienes que utilizar el ratón quiere decir que para trabajar para realizar programación por ejemplo para escribir es muy rápido porque no te tienes que despistar moviendo el ratón pero para otras operaciones como pueden ser edición de texto de imagen y cosas de estas pues se hace un poco más difícil bueno normalmente los styling window manager vienen muy pelados vienen prácticamente sin nada bueno normalmente no siempre vienen sin nada es decir que única y exclusivamente tienes el escritorio y conforme tú vas iniciando herramientas conforme tú vas abriendo ventanas pues se van disponiendo pero por ejemplo no tienes una barra de estado por ejemplo no tienes un lanzador de aplicaciones por ejemplo no tienes en la parte inferior pues una una barra donde te diga qué aplicaciones están en funcionamiento todo esto no lo tienes pero igual que tampoco tienes un sistema de notificación tampoco tienes otras herramientas que te pueden ayudar a mejorar la disposición y la integración de todas tus ventanas esto no lo tienes con lo cual digamos que tienes lo más básico y es necesario que vayas construyendo aquellas piezas que te hacen falta para tener todo tu escritorio por ejemplo como te decía un lanzador de aplicaciones esto es fundamental pero no solamente un lanzador de aplicaciones también vas a necesitar el sistema de notificaciones también vas a necesitar la barra de la barra de estado todo esto te va a hacer falta y no lo vas a tener con lo cual es fundamental esto y avanza un paso más pues durante los distintos configuraciones que he ido haciendo por ejemplo con bspwm o con i3 o con las distintas styling window manager que estaba utilizando pues he ido poniendo distintas configuraciones hasta que he encontrado una configuración que para mí era la ideal que era su hay más a gs y te estarás preguntando pero lorenzo esto de la gs que es bueno pues a gs son las siglas de aileurs nom shell y es básicamente el nom la shell de aileurs lo que hace básicamente es utilizar un tiling window manager pero sobre ese tiling window manager bueno utiliza sway o hyperland básicamente está muy enfocado a hyperland que es otro tiling window manager y sobre ese tiling window manager utiliza gtk y además a través de typescript para crear todo el entorno de escritorio y realmente queda muy espectacular queda muy bien es digamos que es la unión en dos mundos la unión entre el mundo de la de nom más la unión del mundo de los tiling window manager es posible que pienses que en algunas configuraciones de nom o en algunas configuraciones de kde plasma puedes conseguir los efectos de un tiling window manager pero no no es así las cosas son bastante diferentes cuando estás trabajando con un tiling window manager de verdad entonces tener la combinación de una presentación de una interfaz gráfica como puede ser la de nom junto con un tiling window manager es brutal pero no solamente esto son las ventanas las notificaciones digamos que siempre echando de menos una integración total de todas las piezas en los tiling window manager cosa que con un entorno de escritorio como puede ser nom o como puede ser plasma lo tienes en los tiling window manager como te decía anteriormente como al final estás trabajando con distintas piezas las piezas que componen un puzzle pues lo cierto es que esto es más complejo cada pieza pues es de su padre y de su madre las notificaciones pues no tienen nada que ver o no se integran nada con tu entorno de escritorio y queda un poco como eso pues como como te diría yo como un frankenstein esto estaba funcionando perfectamente con AGS quiero decir que la integración era brutal el parecido con nom era espectacular y todo funcionaba muy bien pero la cuestión es que AGS está en pleno desarrollo y tan en pleno desarrollo como que en una versión además de una versión menor a otra versión menor se rompía esto además tenía un digamos un plus y es que este plus venía acondicionado por el hecho de que el servicio estaba creado para Hyperland que es otro tiling window manager como te decía anteriormente no está creado para Swai con lo cual cada nueva actualización tenía que volver a reconstruir el servicio de Swai con la funcionalidad que le da Hyperland y era un poco infierno hasta el momento había conseguido hacerlo pero en esta última actualización por lo cierto es que lo ha migrado todo de Javascript que era donde estaba a Typescript con lo cual tengo que migrar el servicio de Javascript de Swai al de Typescript de Swai y además y para más Inri pues no termina de funcionar todo como antes la configuración se ha cambiado esto ya me había pasado anteriormente que la configuración la había pasado de un formato a otro formato de una aplicación a otra aplicación pero hasta ahora lo había podido capear pero esta última vez ya se me ha hecho muy cuesta arriba así que he decidido pues básicamente echar marcha atrás volver a la configuración que tenía anteriormente o casi en el sentido de que voy a utilizar Swai bueno mejor dicho voy a utilizar una variante de Swai o mejor dicho estoy utilizando ya una variante de Swai que es Swai FX junto con otras herramientas y voy a empezar primero por Swai FX ¿en qué se diferencia Swai de Swai FX? Swai es la digamos la evolución de i3 pasando de directamente x11 a Wayland sin embargo Swai FX pues añade pues como ya te puedes imaginar efectos especiales efectos especiales que no vienen con Swai como son el desenfoque las esquinas redondeadas con anti-aliasing para que no se vean esos bordes en pixelados las sombras la atenuación de las ventanas que no tienen enfoque el control de la saturación por aplicación de manera que puedes dejar al usuario ajustar la saturación para cada una de las aplicaciones luego también te permite un tratamiento de la minimización o sea como ves lo que realmente añade Swai FX a Swai son efectos especiales esto es algo que puedes obviar es algo que puedes dejar de lado pero bueno es que realmente pues hay que darle un poquito de cariño a esto sí es cierto que los Tiling Window Managers son muy parcos los Tiling Window Managers son herramientas o son entornos que están muy enfocados para centrarte en el trabajo pero hombre un poquito de cariño no está mal pues eso es un poco lo que quería luego por otro lado está el tema de la barra de herramientas esto es un duro golpe también porque claro la barra de herramientas pues ha tenido que volver ni más ni menos que hay tres status en la versión de RAS que es un reemplazo pues enriquecido de la barra de estado de i3 de nuevo vuelvo a un poco a retrotraerme a lo que te estaba contando anteriormente y es que vale realmente no necesito una barra de estado lo único que necesito es un lanzador de aplicaciones pero me gusta tener un poco de información de qué es lo que está sucediendo en mi equipo y bueno pues al final he tenido que volver atrás y lo que sí que hacía falta evidentemente era un lanzador de aplicaciones en este caso bueno pues he vuelto a recurrir a Rofi para hacer de lanzador de aplicaciones que funciona muy bien es muy estable y a otra variante que es Rofi con emojis que lo que me permite es inyectar emojis pues para darle un poco de sentido a los documentos que voy haciendo y por último la última de las herramientas que he integrado es Danst Danst es el servicio que se utiliza para notificaciones que como te digo Danst no casa para nada con el entorno de escritorio igual que tampoco casa para nada con i3 status con lo cual es un verdadero infierno ¿por qué he hecho este cambio? ¿por qué no he estado unos días dedicado a volver a cambiar la configuración? pues porque últimamente estoy muy metido en Rast estoy con los servicios que quiero levantar y esto me ha destrozado de verdad que me ha destrozado porque yo pensaba terminarlo en unos días y al final me he encontrado con que tengo que volver a trabajar sobre esta versión de AGS para poderlo tener funcional y no quiero luego además de esto además de la configuración están los fondos de pantalla que también los tenía modificados tenía bastantes cosas y actualmente no tengo tiempo para dedicarla a volver a reconstruir AGS para que funcione con Swire y tampoco he encontrado ningún proyecto donde esto esté disponible así que ha sido necesario también he hecho de menos algunas piezas fundamentales como pueden ser el menú para salir de i3 también he hecho algunas otras cosas como pueden ser una barra de menú mejor he estado probando otras barras de menú como pueden ser i3 no era Iron Bar he probado pero tampoco me cuadra porque es como te digo es que al final lo que tengo es un puzzle tengo un Frankenstein de distintas piezas que ninguna termina de cuadrar y esto de verdad que me está reventando así que he decidido dos cosas la primera es empezar a crear yo esas pequeñas herramientas y voy a empezar ni más ni menos que por lo más sencillo que es el diálogo de salir la ventana el menú que me permita salir esto lo voy a implementar aprovechando i3 perdón aprovechando rast lo voy a implementar directamente con gtk rast y voy a crear ese cuadro de diálogo y voy a empezar por ahí un sencillo cuadro de diálogo que me permita única y exclusivamente salir y a partir de ahí dependiendo de cómo vea la evolución voy a ir o sea voy a continuar creando herramientas voy a crear la barra de tareas voy a crear un lanzador de aplicaciones y probablemente algunos widgets pero esto es muy a futuro porque a primer o sea a corto plazo única y exclusivamente me voy a centrar en el diálogo de salir un diálogo de salir que luego lo puedes utilizar para lo que quieras pero yo en principio me voy a centrar única y exclusivamente en Swy me gusta mucho cómo funciona Swy estoy muy contento del desempeño de Swy pero claro no puedo estar dependiendo de que las herramientas que estoy utilizando pues me coman el tiempo que yo le quiero dedicar a otras cosas ahora mismo probablemente te estés pensando hombre pues si en lugar de hacer una barra de aplicaciones o un menú para salir te centras en arreglar lo otro pues probablemente sea mejor pero es que como te decía actualmente lo que estoy es muy centrado en Rust entonces prefiero dedicarle un poco más de tiempo a desarrollar el cuadro de diálogo de salir en Rust que a invertir un tiempo en hacer pruebas hasta conseguir que AGS vuelva a funcionar en mi escritorio y no quiero así que voy a empezar por ahí y vamos a ir viendo cómo se desarrolla el asunto también te digo que he estado mirando otros interfaces quiero decir que he estado mirando otras herramientas para crear interfaces de diálogo por supuesto implementadas en Rust pero al final he pensado lo que he pensado y digo hombre teniendo en cuenta que actualmente lo que tengo es los conocimientos en GTK más los conocimientos en Rust pues probablemente desarrollar estas herramientas sea mucho más rápido que plantearme única y exclusivamente lanzarme a a otro interfaz gráfico así que por ahora lo voy a hacer aquí y esto es un poco lo que te quería contar básicamente ha sido un poco desastre todo esto quiero decir que sí he estado muy contento con AGS pensaba que era una herramienta que estaba suficientemente madura como para poder implantarla en mi equipo pero claro tener que una y otra vez estar reconfigurándolo todo cambiando la configuración pues realmente me hace mucho destrozo así que como te digo pues por ahora voy a dejarlo como está voy a hacer estos pasos y ya te iré contando y nada más esto es un poco lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que no hayas salido tan frustrado como he salido yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en telegram en win tablet info y de la misma manera también puedes entrar en el grupo de atareado con linux donde me vas a ver evolucionar con todo esto ya veremos donde termino pero yo creo que puede ser un camino bastante interesante y por último recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con linux y en este caso con swy fx y rast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego